Dios les bendiga a todos los que van a ver este video, esta es tu hermana Zuleika Barreiro y yo voy a comenzar este video pidiendo perdón, pidiendo perdón a mis hijos, pidiendo perdón a mi esposo, pidiendo perdón a mis pastores, pidiendo perdón a mi iglesia y pidiéndole perdón a todas las personas que estuvieron involucradas en esta situación que no tenían nada que ver, aquí estoy haciendo este video pidiendo perdón al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que le ha afectado tanto esta situación, todos cometemos errores, todos, todos tenemos algo que han cometido errores y aquí estoy yo, haciendo este video, pidiéndole perdón a todos ustedes, estamos hablando de una Zuleika hace tres años atrás, de una Zuleika que era una niña inmadura, una ignorante, una persona que no pensaba ni en ministerio, una persona que estaba casada y se comportaba como una niña, pero aquí estoy, aquí estoy pidiéndole perdón a todas las personas que fueron involucradas en este problema, de esas conversaciones que publicaron hace tres años atrás, fui una niña inmadura, pero Zuleika una vez entró al ministerio, hace dos años, voy a cumplir dos años en el ministerio, Zuleika, Zuleika no es la misma persona de hace tres años atrás y el diablo no puede venir a sacarle el pasado a una persona que Dios ha restaurado, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón y mucha gente no quiere practicar misericordia ni mucho menos perdonar por el simple hecho de que piensan de que todo es a la manera que a la persona le conviene, pero yo no soy una persona de hacerle daño a nadie, yo no soy una persona de mal porque Dios me cambió y me transformó y yo camino según como Dios me dirija, pero Zuleika Barreiro no es la misma persona que usted conoció hace tres años atrás, Zuleika es una persona que Dios transformó para servir y ser de bendición a muchas personas, pero ¿sabe qué? Yo, Zuleika Barreiro no tiene enemigos, porque Dios no opera de esa manera, Zuleika Barreiro no tiene enemigos, Zuleika Barreiro en su corazón no hay maldad, Zuleika Barreiro solo quiere hacer la voluntad de Dios, Zuleika Barreiro solo quiere seguir impactando vidas que han sido trastornadas por el enemigo, Zuleika Barreiro quiere llegar a tu conciencia, que abras tu mente y tu corazón, hoy yo pido perdón públicamente a todas las personas que le ha faltado la fe, todas las personas que andan confundidas por lo que han visto, aquí estoy reconociendo mis errores, aquí estoy dando cara por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de mi matrimonio y voy a aclarar, mi esposo es un hombre que nunca ha tenido problemas el que conoce a Kevin Peña sabe quién es Kevin Peña el que conoce a Kevin Peña sabe que es un hombre de Dios el que conoce a Kevin Peña sabe el corazón que tiene pero yo yo, Zuleika, aquí estoy dando cara sin miedo a nada porque si Dios me perdonó hace tres años atrás ¿quién es el hombre para acusarme? ¿quién es el hombre para señalarme? nadie nadie tiene derecho nadie Dios le da derecho si Dios me levantó para adorar su nombre y perdonó mis pecados ¿quién es el hombre? ¿quién es el hombre? nadie aquí todos cometemos errores aquí todos tenemos un pasado que nadie le gustaría ser recordado pero aquí estoy como una mujer de Dios enfrentando todo esto y no para hacer daño yo no soy persona de hacer daño y como bien dije no tengo enemigos ni la persona que hizo el video es mi enemiga ni nadie yo no tengo enemigos aquí Dios me enseñó a amar aquí Dios me enseñó a amar a los que me hacen la guerra aquí Dios me enseñó a perdonar y yo no voy a caer en eso yo no estoy haciendo este video para causarle daño a nadie Dios me libre Dios sabe Dios conoce mi corazón yo estoy haciendo este video para pedirle perdón a todos ustedes a todos ustedes que me han dado el super a todas las personas que andan confundidas escribiendo en mis redes sociales escribiéndome las barbaridades que me escriben no los voy a juzgar no lo voy a hacer no soy quien para hacer eso Dios me libre a mí de levantar mi dedo para señalar a alguien no soy de hacer eso estamos hablando de una azuleica de hace tres años atrás pero hoy Dios me transformó una vez azuleica Dios la llama al ministerio Dios transformó el corazón de azuleica Dios transformó su manera de comportarse y su manera de hablar y yo no voy a permitir que esta situación contamine mi corazón yo quiero seguir siendo la misma azuleica barreira, humilde alegre amistosa cariñosa con todo el mundo esa quiero seguir siendo yo pero yo no le voy a causar daños a nadie de los demás se encargue el que está allá arriba en los cielos porque hay uno que no pierde un caso ni una batalla y como siempre digo el omnipotente testificará de mí, de mi familia de mi iglesia y de mis pastores pero yo no voy a caer en este juego de Satanás el enemigo sabe que le queda poco tiempo y ha venido a matar a la hulta y a destruir y ha querido paralizar a los que están dando verdaderamente fruto pero yo no me voy a callar yo no me voy a callar yo voy a dejar que Dios actúe por mí que Dios hable por mí yo no me voy a defender más pero aquí estoy pidiendo perdón querían escucharme querían saber de azuleica aquí estoy pidiendo perdón les amo con todo el corazón a mi familia le doy las gracias porque me han dado el apoyo que jamás imaginé les amo a mi iglesia les amo a mis pastores les amo Kevin eres un campeón de ti no hay nada que hablar yo me quito el sombrero ante ti porque eres un hombre verdaderamente de Dios a mi hija Alanis que en un momento dado me hizo una expresión que me dolió el alma le digo Alanis sigue para adelante porque tú eres de la próxima generación que se va a levantar a adorar a Dios con más ganas que ni él sigue tocando la guitarra con esa pasión que la hace a mi músico a mi músico gracias por no dejarme sola y gracias por apoyarme los amo con todo el corazón pero termino este video diciéndole a todos no hagan con ustedes no hagan con otra persona lo que ustedes no quieren que ustedes hagan con otros no seamos más asesinos Dios no nos llamó a asesinar a nuestro propio ejército este es el único ejército que se mata entre ellos mismos y sabes que a Dios no le agrada eso porque Dios no te llamó a señalar Dios no te llamó a juzgar Dios no te llamó a ponerle el pie encima al que cae al suelo Dios te llamó a restaurar y tenemos que marcar la diferencia vuelvo y repito no quiero ofender a nadie no lo voy a hacer su ley cabarreiro no es así su ley cabarreiro va a demostrar que Dios transformó a esa su leica hace tres años atrás aquí estoy aquí estoy y no me voy a callar yo seguiré adorando a Dios porque Dios a mí no me ha hecho nada yo seguiré cantándole al Señor y yo seguiré hablándole al infierno y a las tinieblas que me soporte adorando pero mi boca no la va a callar yo voy a seguir para adelante vuelvo y repito pido perdón perdón a todos los involucrados a todos sin dejar a uno a todos pero yo quiero seguir adelante y yo no quiero yo no quiero que más nadie salga afectado este video si lo puedes compartir este video si puedes hacerlo llegar a todas esas personas que han tenido confusión si porque lo lo malo lo publicamos lo compartimos para hacer daño pero vamos a ver cuántos publican el video Zuleika Barreiro disculpándose con todas las personas involucradas y pidiéndole perdón al pueblo de Dios vamos a ver vuelvo y repito no tengo enemigos y no voy a hacerle daño a nadie Dios no opera de esa manera yo no tengo enemigos yo sigo amando a los que me han hecho daño yo sigo declarando bendición que sobreabunde sobre ellos y que Dios los llene de salud de fuerza y los bendiga el ciento por uno pero aquí estoy Zuleika Barreiro aquí está y termino que me falte todo menos la presencia de mi Dios Dios les bendiga Dios les guarde y les amo con todo mi corazón Dios les bendiga Dios les bendiga y los bendiga y los bendiga